Periodista hoy de la emisora Radio Rebelde, Carlos Manuel Serpa, estuvo infiltrado durante 10 años en las filas de la contrarrevolución y con su actuar contribuyó a denunciar y desenmascarar a estos asalariados del imperialismo norteamericano. Se está trabajando en función de mejor las estructuras internas, el enfrentamiento a las ilegalidades, a las indisciplinas, la combatividad revolucionaria, la vigilancia revolucionaria. Serpa es en la actualidad miembro destacado de la mayor organización de masas de Cuba y pertenece a la dirección provincial de los CDR en La Habana. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.